He oído que la noche es toda magia y que un duende venía a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadar y tantas cosas por decir, tantas arla por aquí. Si fuera posible escapar desde el lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Música Música Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Música Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Música Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No No la para No 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 Gracias por ver el video. Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Un clandestino. El universo conspiró, inevitable corazón. En el silencio, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. En el silencio, casi como respirar, casi como respirar. Un clandestino. No te engañes más, ya no te mientas. Ese aire ya pasó, ya pasó Y del baño no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo descarada Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor No te mientas, corazón A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes Fuimos, sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes Y es que al dejarse, están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad El gran amor, el gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendijo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere lo bendijo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Quiero que seas feliz Las palabras fueron avispas Las calles como lunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras tu herano y mil tormentas Vio el león Que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo a decirle a ti que es la chispa de cual El fuego que era a veces propio La cenita siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina morsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Todo a veces y le aplicas la chispa de cual Y engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más Que durante todo este tiempo lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír Y que el único que te importa es este pobre infeliz Me calaste hondo y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Me muera y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena se llore frente a mi ataúd Que esta herida en mi alma no llegó a cicatrizar Y estará desesperada hasta que te vea llegar Me calaste hondo y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Quiero que me enterrar, quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo, para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad es incómoda Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero Por si alguna vez me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Te guardaré Mil estrellas Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Y qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Pierdes la fe. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame. Déjame. Déjame. Que nadie te haya amado. Ya estás otra vez. Déjame. Sé que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Déjame. Déjame. me embrillo y permite pasar y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar. Déjame, que yo no tengo la culpa de ver que caes, si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que yo no tengo la culpa de verte caer, si yo no tengo la culpa de verte. Entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras, hay mentiras que nos hieren de verdad. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Tú eres mi amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría. La verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio, no eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría. La verdad de mi vida, mi bebé que me salta los brazos de frisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, Dios santo. 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 En un mundo tan irreal no sé qué creer. Señor. Y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Siempre es la misma función, el mismo espectador El mismo teatro en el que cantas veces Actúo y perder la razón en un juego tan real Quizás fuera un error, curame esta herida, por favor Que hay dos amigos, cuando después de todo Parecen perdidos y prefieren a otros Quedan de las manos, ignorando lo dado Cienta años se estrecharon, ahora están engañados Que decido alejarse de su olor y a ir tranquila Tan siquiera un instante, pensar en estos días Siempre es la misma función, siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro en el que tantas veces actúo Y perder la razón en un juego tan real Si más fuera un error, curame esta herida, por favor Siempre es la misma función, siempre es la misma función Siempre he tenido un beso prolongado Aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso ¿Qué demonios ocurren? Cuando miras los encuentran La pena de años se abre Y de puestas y el punto abrigo Trae un otro lugar Es posible que el frío Yo entra con el mar Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que tantas veces actúo Actuó y perder la razón en un juego tan real. Y pasó era un error, jurame esta ira, por favor. Siempre es la misma función, el mismo espectador, en el mismo teatro. En el que tantas veces actuó, y perder la razón en un juego tan real. Y pasó era un error, jurame esta ira, por favor. ¡Suscríbete al canal! Siempre es la misma función, el mismo espectador. El mismo teatro, en el que tantas veces actuó, y perder la razón en un juego tan real. Y más fuera un error, jurame esta ira, por favor. Ayer me dijo un ave que volará, por donde no hay ardor. Que lo sufrido no resucite en sueños, ni en rezos nunca murió. Que saque el aire de mis ojos, que abrace al miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Ayer me dijo un ave que volará, hasta desintegrarme. Que la distancia, que la distancia no es cansancio, es fuerza eres tú. Que saque el aire de mis ojos, que abrace al miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Que saque el aire de mis ojos, que abrace al miedo con tus sueños. Que abraza el aire de mis ojos, que abrace al miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Para que nadie te haga daño. Para que nadie te haga daño. Sácame de aquí, no me dejes solo O todo el mundo está loco, dioses sordos Dicen que si continúas a algún lugar llegarás Debe de hacer falta bastante caminar No solo mala hierba, solo hierba en mal hogar Cabeza de calabaza, el martes de carnaval Hubo un momento en que pudimos decir que no, que lo sentimos Nos debimos confundir Escribiremos nuevas reglas, esta es la primera de ellas Está prohibido prohibir Sácame de aquí, no me dejes solo O todo el mundo está loco, dioses sordos Sácame de aquí, no me dejes solo No entiendo que nos pasa, todos hemos perdido la razón Bendito el lugar 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 Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina Esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada 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 Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 te digo es tan bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada Amor, amor, que bendita tu mirada Tu mirada Amor Amor, 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 amor ¡Gracias! Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca El muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al muelle de San Blas Al muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blanc Se quedó, se quedó sola, sola Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó con el sol y el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de San Blanc Sola, sola con su espíritu Vienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, sueñas llenas Acerca Sigues caminando sobre viejos territorios Invocando fuerzas que jamás entenderás Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó Como un amor Pero aquí no es así Vienes caminando Vienes caminando, ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios, templos de amor espiritual Y vienes caminando Y vienes caminando Y vienes caminando Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero aquí no es así Donde la sangre nunca se sacrificó Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Y vienes desde allá donde no sale el sol Donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Dejo esta grabación a falta de algo mejor La soledad es un lugar tan vacío se ente Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección La luz se fue a donde voy Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección La luz se fue a donde voy Desde hoy no temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada queda De las vueltas que el tiempo nos dio Todos se fue con el huracán La luz se fue a donde voy La luz se fue a donde voy Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan 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 Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo un beso queda Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda nada De que hablar Nada Quedan 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 Un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas, solo es un tema. Solo quedan las ganas de llorar para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Nunca fue tan breve una despedida Nunca me creí que fuera definitiva Nunca quise tanto a nadie en mi vida Nunca a un ser extraño le llamé mi familia Nunca tuve fe en mi filosofía Nunca tuve yo ni gurú ni gurú ni guía Nunca desprecié una causa perdida Nunca negaré Que son mis favoritas Esta es mi flor de loco No era su sombra Esta es mi flor de loco Mi mundo no se aclarará Tanto agarvar Para no conservar Nunca nada Nunca una llama Permanece encendida Nunca aguante su calor Nunca, nunca más Nunca más, nunca más De un día Nunca soporté Ser un alma invadida Hasta que vi frente a mí Porque yo moriría Esta es mi flor de loco Y no era su sombra Esta es mi flor de loco Mi mundo no se aclarará Tanto agarvar Para no conservar Nunca nada Querrás tú rectificar Las líneas de mis manos Quieres partir a Lampar los pozos del café Y qué decía la bola de cristal Cuando echo a robar Qué más puedo necesitar Tengo algo que perder Flor de loco No puedo perder Flor de loco Flor de loco Fácil es buscar Fácil no encontrar Fácil es buscar Fácil no encontrar Flor de loco Flor de loco Fácil es buscar Fácil no encontrar Fácil es buscar Fácil no encontrar Fácil no encontrar Fácil no encontrar Fácil no encontrar ¿Querrás tú rectificar las líneas de mis manos? ¿Quieres partir a lanzar los pozos del café? ¿Qué decía la bola de cristal cuando echo a robar? ¿Qué más puedo necesitar? ¿Qué guardo que perder no puedo perder? ¿Qué guardo que perder no puedo perder? ¿Qué guardo que perder? ¿Qué guardo que perder no puedo 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 perder? Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los cristilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloro en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Que no interrumpa Lo cotidiano Mis pensamientos Que no me deje Sin mi sustento En vano Que no me atrape Lo mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan En un aprieto Por algo Que no está en mi mano Que no me consuman Si como sumo Soy un regalo De que no le cause A nadie el espanto Si yo mismo Que no me acusó Que no me atrape No mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan En un aprieto Por algo Que no está en mi mano Soy guadabundo Siempre Siempre de paso De aquí De allá De todo el mundo No tengo No tengo dueño No soy tu esclavo Un poco tuyo Soy guadabundo Y de todo el mundo Y de todo el mundo Soy guadabundo Siempre de paso Guadabundo De aquí De aquí De allá De todo el mundo No tengo dueño No soy tu esclavo Un poco tuyo Y de todo el mundo Y de todo el mundo Que no me atrape Lo mundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan En un aprieto Por algo Por algo Que no está En mi mano Que no interrumpa Lo cotidiano Mis pensamientos En un aprieto Los pensamientos La Voz La Voz El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su feudan Pero sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino 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 Si pudiera haber una lágrima Mientras que en tu estrés Mientras que es un puente Incendios Ya avanzaría Para salirlos Con el humo Rojo de piedra Y ojos de altas condizadas Encima de mi piel hay una fomba entre tus pies Abajo de tu piel yo resucito y me derrito Encima de mi piel le guardo el aire que no hace daño Ven, acércate, sí Si pudiéramos descubrir comienzas Reganaríamos al tiempo A la magia y al destino A la distancia de olvido Abajo de tu piel hay estrellas conquistadas Encima de mi piel hay una fomba entre tus pies Abajo de tu piel yo resucito y me derrito Encima de mi piel le guardo el aire que no hace daño Abajo de tu piel hay esperanzas conquistadas Encima de mi piel hay una fomba entre tus pies Abajo de tu piel yo resucito y me derrito Encima de mi piel te guardo el aire que no hace daño Abajo de tu piel hay una fomba entre tus pies Algo de tu piel hay una fomba entre tus pies Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, por él, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, por él, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Ay, 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 ay Gracias.